Dicen que las paredes tienen oídos, pero estamos seguros que también tienen voz. En los carteles callejeros están plasmados con sellos, tinta, papel periódico y la ayuda de un palo de escoba, la historia de un país. Cada esquina, poste y muro de concreto sostienen 114 cambios de presidente. Orquestas que llenaron nuestras noches de salsa, obras de teatro y hasta películas, que no ganaron un Oscar, pero sí nuestro corazón. Pintando las ciudades grises de colores, el origen cultural de nuestro país se resiste a desaparecer. Nueva colección Orígenes de ASEP, tan emocionante como nuestra historia. ASEP, un hogar, mil historias felices.